Hola a todos, soy Maribel Corpa, terapeuta y directora de formación en el Templo del Masaje y en el vídeo de hoy os vamos a hablar de las manchas de la piel, lo que son, cómo identificarlas y bueno, pues cómo poderlas tratar. Hay diferentes tipos de manchas, hay manchas oscuras y hay manchas claras, entonces esas lo que nos hacen es una alteración en la coloración de la piel, que es lo que a la gente no le gusta. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la melanina se acumula de manera diferente en diferentes zonas, pues a causa de haber tomado demasiado el sol, haber tenido quemaduras, no haber tratado adecuadamente la epidermis. La melanina lo que nos da es la coloración y la protección frente a los rayos solares, por eso hay pieles más claras y hay pieles más oscuras dependiendo de la zona en la que vivan, porque si hay zonas donde da mucha cantidad de sol, zonas más del ecuador, pues la gente tendrá que tener la piel más oscura para poder estar más protegido y que no se dañe el interior. Y sin embargo, en zonas más frías o más montañosas, donde casi no da mucho el sol o los días duran muy poquito, las pieles son más claras porque no necesitan la melanina. ¿Cuál es el problema? Pues que la piel no está bien tratada, no está hidratada adecuadamente y no está homogeneizada. Entonces va a haber zonas que tengan mayor cantidad de epidermis o otras zonas que estén más secas y eso va a afectar a la coloración, porque el sol no va a coger de igual manera y al final se va a conseguir que se tomen zonas más oscuras o zonas más claras. Las más oscuras son los melanomas y las más claras son las zonas de vitíligo, donde la coloración falta y también se quedan blancas. Pero la única que podemos tratar son las oscuras, las claras no se pueden tratar, eso ya sería un tratamiento médico y eso se nos sale de la estética. Pero con las oscuras sí podemos llegar a hacer algo. Vale, ¿y entonces cómo podemos identificarlas? Porque muchas veces nos creemos que tenemos la piel muy bien y muy lisita, pero luego resulta que no es así y por dentro sí que está dañada. Las manchas, el problema que tienen es que no salen al momento, sino que se guardan por dentro y para eso lo que tenemos las esteticistas es la luz de wood, que con ellas podemos identificar si la mancha es más dérmica, epidérmica, es decir, si está más arriba, si está más abajo, si se puede llegar a tratar con un tratamiento estético o si es una mancha que te va a acompañar. La luz de wood es este instrumento, es una lamparita que tiene unas bombillas de esas de color violeta y esta, bueno, pues también tiene además una pequeña lupa para poder ver más de cerca en detalle cómo está la zona. Y esta es la que nosotros usamos, tiene que estar la zona a oscuras y con ella vamos a poder identificar las manchas. Al ver en la oscuridad, la mancha va a tomar muchísima mayor coloración y la vamos a ver mucho más marcada. Además, esta luz nos va a dar también las manchas que todavía no te han salido, pero que en unos años te van a salir. Así que así ya puedes ir tratándote también por lo menos y preveniendo que vayan a oscurecerse mucho más. Con la luz de wood también podemos ver las zonas que están deshidratadas y que tienen riesgo de ser manchadas. Y además, bueno, nos da muchos más datos porque nos da la cantidad de grasa, nos da la cantidad de queratina, nos da datos para un esteticista, pero sobre todo nos vamos a enfocar ahora en la mancha. Para saber si una mancha se puede quitar o no, lo que tenemos que saber es la profundidad que tiene, ¿no? Entonces, con la luz nos va a cambiar la coloración de la mancha. Si la mancha se queda del mismo color que sin la luz, esa mancha es muy profunda y es muy difícil de quitar. Ya iríamos a tratamientos más médicos o, bueno, otras técnicas que no son las nuestras. Sin embargo, si la mancha sí que cambia de color, es de un tono un poco un café con leche y luego pasa a un tono un café solo, más o menos, ¿vale? Por tener una diferenciación, ahí sí la vamos a poder tratar porque esa es epidérmica. Entonces, está superficial, está en las capas más superficiales y con unos tratamientos adecuados, sí vamos a poder reducir su coloración para presentar un aspecto mucho más homogéneo. Tenemos varios tratamientos que podemos hacer para las manchas. Los hay más suaves y los hay más profundos. Las esteticistas usamos unos tratamientos un poquito más suaves. Algunos llevan en tratamiento de cabina unas exfoliaciones profundas con unos cristales de microcuarzos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que lo que nos van a hacer es una erosión solo y exclusivamente en la zona de la mancha. Lo que se intenta es reducir esa capa córnea y esa zona coloreada, ¿vale? Esos van a ser semanales, bueno, se van a pautar dependiendo del tipo de piel y de la mancha de la persona. Y lo que va a ir consiguiendo es ir aflojando la coloración. Aparte, tiene que haber un tratamiento en casa, un tratamiento domiciliario, porque la mancha necesita todos los días irse tratando poquito a poco para reducir. Y esos tratamientos de casa van a ser sobre todo con cremas a bases de ácido. Los ácidos lo que hacen es que van soltando los enlaces que hay entre las células y así las células poquito a poco se van como descamando. Vamos a ir consiguiendo una descamación progresiva solo y exclusivamente de la zona de la mancha. Todo el tratamiento tiene que ir acompañado de muchísima protección solar. La mancha se provoca porque el sol activa la melanina y se colorea. Entonces, si lo que no queremos es volver a tener la mancha, tenemos que evitar que vuelva a colorearse. Y para eso necesitamos pantallas totales, pantallas de 50, nos las tenemos que poner todos los días, da igual que sea invierno o verano, y nos debemos de proteger adecuadamente. Así conseguiremos que la piel nunca más se vuelva a manchar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Si tenéis alguna duda, nos lo podéis escribir en los comentarios y os las respondemos. Y ya sabéis, no os olvidéis, lo mejor de todo es prevenir, acordaros y siempre poneros protección solar. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!